¿Qué pasa? Pido disculpas por haber dado más en subir vídeos esta semana Es que aunque no lo parezca me estoy sacando una carrera De vez en cuando pues hay que aparentar que hago algo Para que no os deis cuenta de que en verdad no estoy en Estados Unidos Y estoy en un sótano alquilado en Torlogones Pero no os preocupéis que ya está aquí el nuevo vídeo Y os lo trae vuestro youtuber favorito Que a mí me parece vuestra abuela Mari Tejiendo en el salón de su casa mientras ve a Mar en tiempos revueltos Pero es que hace un frío aquí que no os lo podéis ni imaginar Aparte hoy he cometido el error de dormir sin calcetines Y esta mañana mis sueños eran el iceberg que partió el Titanic Pero no os preocupéis que aunque haga frío Aquí yo con mi mantita, con mi cafecito Para traeros un nuevo vídeo al canal Madrugando para grabar un vídeo de YouTube Para lo que he quedado Así que tengo una horita antes de tener que ir a clase Hoy entro a las diez y media Y he pensado que mejor momento para poner a prueba Mi intelecto y mi capacidad mental Que un día en el que he madrugado Si un día en el que he quedado como un gilipollas Eso, si es que no lo he hecho ya Así que en el día de hoy vamos a estar comparando nuestra mente Nuestro intelecto, no, nuestro, mi ingenio Con el de un simio, un chimpancé Seré más listo que él Seré capaz de resolver las pruebas antes de lo que le hizo el mono Soy yo en efecto la última evolución de la raza humana O si por el contrario soy la persona más estúpida de este planeta Pues quedados en este vídeo para comprobarlo Así que nos venimos ya para acá De la primera página que salía buscando Eres más inteligente que un chimpancé Para mirarme la moral Me ponen la foto del chimpancé con más clase de la historia del universo El chimpancé padre de familia Este mono tiene cuatro hijos Está en su segundo matrimonio Con dos carreras y un máster en filología eslava Así que si compito contra él probablemente me humille Quiero decirle a la gente que no me juzgue Si se llega a dar ese caso Pero yo voy a darlo todo por vosotros Para demostrar que en efecto No soy tan retrasado como parezco Esta parece la típica página En la que te aparece el anuncio de Vanessa Que está a dos kilómetros y quiere verte Pregunta 1 de 14 Memorizar cuadraditos Joder, que mejor momento Para probar mi memoria Que un día que madrugó Claro que sí A ver, azul, amarillo, rosa, verde, morado Azul, amarillo, rosa, verde, morado Azul, amarillo, rosa, verde, morado Azul, amarillo, rosa Vale Rosa, morado, azul, amarillo, verde 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 El último, el último El último Quinto cuadrado a la izquierda O sea, el último Pero ahora sería bien Estoy dudando en esto de verdad Para pegarme a tres tiros Verde, dos rosas, azul, rosa Hombre, tres Animal, animal Amarillo, morado, azul, verde, morado Amarillo, morado, azul, verde, morado Amarillo, morado, azul, verde, morado Amarillo, morado, cabrón Soy buenísimo Cinco amarillos Quería encolar, iba a darle ya La izquierda es más grande Soy buenísimo, soy buenísimo Como lo he visto, como lo he catado al vuelo Querías colármela, querías colármela, pero no Hoy no perderé ante un mono Me caña los colores, ahora hay que hacerme la triquiñola Rojo, negro, blanco, gris, verde 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 Por último, vale Gris, verde, blanco, rojo, gris Verde, blanco, rojo, gris Verde, blanco, rojo, gris ¿Cuál es la pregunta? Pues supongo que será, ¿cuántas veces aparece el gris? Dos, preparando el resultado Dios, más inteligente que un chimpancé Definitivamente más inteligente que un chimpancé Dios, soy más inteligente que el pelo con el cerebro como uno A ver, la verdad que este era una putísima mierda Era solo de memoria Y yo quiero algo que ponga más a prueba mis características Bueno, viendo que soy bastante más inteligente que un mono No sé si había alguien que lo dudaba Vamos a comprobar ahora si soy más inteligente que un niño de primaria Aquí subimos el nivel bastante Aunque los niños de primaria son bastante simios Pero yo confío en mi talento Y vamos a demostrar a estos niños de primaria Contra quién se están afrontando Ahora mismo tenéis la oportunidad de ir a votar en los comentarios Si creéis que voy a superar este test Y voy a ser más inteligente que un niño de primaria Yo las tengo todas conmigo Lo tenemos ya preparado, estamos ready Toda mi vida preparándome para este momento 12 años de colegio Para demostrar hoy aquí, en este canal Que no soy un completo son normal Vamos a ver Sistema encargado de coordinar los órganos y demás sistemas del cuerpo humano Endocrino nervioso circulatorio Descartamos el circulatorio Estamos entero Sistema endocrino nervioso El endocrino en el de las glándulas y todo eso, ¿no? Vamos a poner nervioso Sistema nervioso Cerramos respuesta Vale ¿Cuál de los siguientes números es múltiplo de 3? El 5, no, hombre No, eh El 6 Y callado Yo soy malo con las mates Pero el tanto no ¿Cuál de los siguientes ríos se invoca en el Mediterráneo? El Ebro El Ebro El Ebro El Ebro 3 de 3 3 of 3 ¿Cuál es el número equivalente al número urbano? Hostia El 76, ¿no? El 76 El 76 Soy una máquina ¿Cómo se conoce la gran diversidad? Vaya diversity, bro Esto lo digo en inglés Esto lo digo en inglés Voy sobrao Voy igualando Número primo más pequeño El El 1 No quiero escuchar nada No quiero escuchar absolutamente nada De esto lo has enterado nadie ¿Qué palabra es antónimo de apretado? Laxo Mira, hazme preguntas de lengua Que llena de sociales Matemáticas Verbo en infinitivo de la oración El oso comerá Comer Como me estoy comiendo yo este test Sí Dámela Se le falla una y por qué no lo pregunto trampa ¿Cómo se llama un canal que conecta dos cuerpos de agua? ¿Ah? Pues estrecho, ¿no? Supongo Porque Estrecho, ¿no? Estrecho Digibilitar Español Estrecho Vamos ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 206 o 208 206 Vamos Soy muy bueno Es que soy muy bueno, tío Soy muy bueno ¿Cuántos siguientes elementos representan el símbolo químico? Ay, 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 ay ¿Era oro o plata? ¿Era oro o plata? No me jodas, tío No me jodas, tío Dos años de física y química para esto Oh, Dios ¿Oro o plata o plomo, cabrón? Voy a decir oro Oro Plata, plata No, no Dios Céntrate, tío Céntrate Sigamos Corremos un tupido ¿Qué invento el teléfono? Hombre Mi colega Alejandro El Campanas Ahí estamos Venga ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? 6, ¿no? ¿Estás seguro de eso? ¡Dios! Me soportame esta Autor del principito El francés este, ¿no? Hombre... Mi coleguita Antonio Mi coleguita Antonio, de Málaga Que hizo el principito ¿Qué palabra es? Esdrújula Claro, pero una sobreesdrújula Es una esdrújula No pensabas que me había acordado ese término, ¿eh? Esdrújula es árboles Pero repítemelo Y cálidamente Son también esdrújulas Sobresdrújulas, ¿no? Porque se referirá a esdrújula normal Que es árboles Son tres Árbol Iría sin tildes Y la palabra es llana Joder, qué triste, por Dios Quiero llorar Árboles Efectivamente, efectivamente A mí en letras no me gana nadie Es el órgano más grande del encéfalo Y almacena grandes informadas... Información... No sé ni leer Cerebro Una bestia Te doy cátedra también en anatomía ¿En cuántas capas se divide la atmósfera? Seis Cinco Seis Cinco Cinco Bien corregido Bien corregido Vamos, joder Planeta más cercana al sol Mercurio Ya está, te la digo Al instante No hace falta ni pensarla Mercurio Dios Me sacame ya este test, por favor ¿Cuántos kilos es una tolenada? Mil kilos Mil kilos No me la lías No me la cuelas Te digo los pounds También si quieres Kilos, mil kilos Bien ahí, bien ahí Veinte ¿Se acaba ya el test? Pregunta esta ¿Cuánto duró la guerra de los cien años? Van a pillar en esta tío Van a pillar en esta los cabrones Venga hombre Que soy un animal Si hay algunas preguntas Para hacer interesante el vídeo No quiero ni un solo comentario al respecto Como se ha podido demostrar Solo parezco gilipollas No lo soy del top Y espero que os haya gustado este nuevo vídeo Comparando mi mente Obviamente superior Con la de un chimpancé Y un niño de primaria Como veis chicos y colegios Si que sirve para algo Proceden putos No mal en internet Quiero que hayáis Obviamente aprendido también Porque en este canal no solo entretenemos Siempre también educados Y nos vemos dentro de muy poquito Chao ¡Gracias!